Volvemos a la información en vivo, al predio de Jorge Newer y en el barrio Sargento Cabral. Sofía Fernández, adelante. Sí, Noelia, estamos con Martín Ahumada, director de prensa del Ministerio Público Fiscal, para que nos dé detalles de algunas novedades que han surgido en las últimas horas y que está relacionada con Marcos Herrero, este hombre que ha llegado a la provincia de Mendoza para buscar en primera instancia, como les decíamos, a Viviana Luna y ahora está rastrillando o con sus perros buscando a Abigail Carniel. Buen mediodía, Martín. Hola, ¿cómo estás? Noelia, buenos días. Bueno, efectivamente, acabamos de comunicar desde el Ministerio Público Fiscal algunas novedades. En primer lugar, en los huesos que se hallaron el día miércoles, si mal no recuerdo, la semana pasada, en el lugar este, en Potrerillos, ese lugar ya había sido rastrillado en el año 2019 y no se halló nada. Hemos mandado a los medios la foto del rastridaje que fue en el 2019 y del rastridaje que se hizo la semana pasada. Por lo tanto, esa versión de que no se había pasado por ahí, sí, se había rastridado. ¿Este en el caso de Viviana Luna? Este en el caso de Viviana Luna. Respecto específicamente al señor Herrero, nos llegó una comunicación del Ministerio de Seguridad de la Nación, no está autorizado para hacer este tipo de rastridajes, se les envió a los medios el informe donde el Ministerio de Seguridad nos afirma que él no está autorizado para hacer este tipo de trabajos. Y respecto, bueno, al rastridaje que se hizo hoy, no hemos podido dar con ninguna evidencia que nos indique con lo que podemos hallar el cuerpo había ahí. ¿Se encontraron algunos trapos por algo que podríamos haber visto recién cuando se hizo el rastridaje? Bueno, normalmente cuando se excava se encuentran cosas que después se van descartando. En estos momentos no podría decir si esos trapos están descartados o no, pero no hemos dado ni con restos óseos ni con restos humanos por ahora. Martín, ¿por qué no volvieron con los perros al mismo lugar donde ya habían marcado? ¿Qué es lo que solicitaba Verónica, la mamá de Abigail? Porque ya había estado marcado el sector y nos parecía volver a hacerlo marcar, no sumaba a la medida en sí de ver cómo se realizaba la excavación. Ustedes fueron testigos de que se corrió un container y se excavó bastante hacia abajo. ¿No se había excavado en este lugar? Sí, en un primer momento, recuerdo hace unos meses atrás, cuando apenas empezamos los rastridajes, el doctor Torres con perros sí autorizados, marcó en el mismo lugar y se realizó la misma excavación un poco, digamos, hacia el centro. ¿Qué pasa de ahora en adelante teniendo esta información de que él no estaría autorizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en cuanto a la labor que ha realizado por estos días en Mendoza? No ha sido en ningún momento la utilización de perros y el trabajo del señor Marcos Guerrero con esos perros ha sido autorizado por la Fiscalía ni por el Ministerio Público. Primero que se dijo que lo tenía que autorizar el doctor Gullet. El doctor Gullet por ley no puede inmiscuirse en causas particulares, por lo tanto eso no fue así. El Ministerio Público Fiscal, teniendo esto de que no estaba autorizado, nunca permitió que se hicieran los rastrillajes, pero bueno, fue decisión de la familia de Luna, en este caso, hacer el de Potrerillos y de la familia de Abigail Carniel realizar el rastrillaje acá. ¿Y él está autorizado? ¿No puede trabajar ni siquiera como perito de partes pagado por la familia? No está autorizado por el Ministerio de Seguridad para hacer este trabajo, por lo menos oficialmente. Si la familia lo quiere contratar, ahí sí ya es un trabajo de ellos, ¿no? Y tanto lo que han encontrado acá, como lo que encontraron en el rastrillaje que se hizo en Potrerillos, ¿qué valor probatorio tiene? Bueno, ahí voy. Nosotros no somos los que estamos haciendo este rastrillaje porque lo está haciendo cada familia, ¿no? En el caso de Potrerillos es la familia Luna, en este caso la familia de Abigail Carniel. Ahora, ante el hallazgo de alguna evidencia, efectivamente el fiscal se tiene que hacer en el lugar y periciar los hallazgos que tenemos. Entonces, eso es lo que ha sucedido en ambos casos. ¿La cuarta excavación de Abigail? Aproximadamente entre cuatro y tres excavaciones se realizaron acá, previo al momento de hoy. ¿Tienen algún resultado de lo que se está analizando por estas horas en cuanto a lo que se encontró en Potrerillos, que tiene que ver con el viven a Luna? Vamos al caso Luna. Muchísimas gracias por la pregunta, porque me estaba olvidando. Tiene que saber la población que extraer ADN de huesos es de lo más difícil que hay dentro de los órganos que pueden tener ADN en el cuerpo humano. Bueno, todos, pero digo, el hueso es el más difícil. Calculamos, estamos trabajando contra reloj. Normalmente se tarda entre 30 y 60 días obtener ADN en los huesos. Estamos tratando de que la semana que viene ustedes puedan contar con ese resultado y saber si esos restos óseos pertenecen a la señora Luna, sobre todo para llevarle tranquilidad a los hijos de ella o los descartamos y no pertenecen. Debido a eso que ustedes están manifestando y de las imágenes que han dado a conocer a través de los medios de comunicación, del primer rastrillaje que se hizo en Potrerillos en el caso de Viana Luna 2019 y en el de la semana pasada, ustedes dicen que allí no se encontró nada. Por lo tanto, ¿la hipótesis de que fueron plantados esos elementos crecería en este momento? No podría decirles eso, hay que investigar la situación. No me animaría a decirles, fueron plantados, pero sí es cierto, con las fotos que les he mandado a ustedes, periodistas, que les pido las difundan para que la sociedad se entere que se había rastrillado en el año 2019 y que, bueno, no habían sido hallados lo que después se encontró la semana pasada en Potrerillos. Me parece importante que la población se entere de esta información. Yo mandé un comunicado y el Ministerio Público nos hicimos cargo de decir que no íbamos a hablar hasta que estuviera el resultado ADN de los huesos hallados. Pero bueno, ante estas novedades nos parece importante que la gente sepa, entendemos la situación de ambas familias. No me imagino en esa situación, probablemente haría lo mismo que los padres de Abigail, lo mismo que los hijos de Luna. Pero bueno, hay que ir con mucho cuidado, tenemos que ser muy responsables en la investigación, por eso, al no tener la autorización del Ministerio de Seguridad, no podíamos trabajar con el señor Herrero. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando la palabra de Martín Ahumada, el director de prensa del Ministerio Público Fiscal, dando detalles acerca de estas novedades que han surgido en las últimas horas, en referencia a Marcos Herrero, este rastreador que ha llegado a la provincia de Mendoza en primera instancia para buscar restos o algún indicio de Viviana Luna, y por ahora, en estos momentos, de Abigail Carniel. Ya está finalizando el procedimiento, ya han colocado el container, como ustedes van a ver en imágenes, para dar por finalizada al menos la tarea en este lugar. Habrá que analizar esos elementos que se encontraron. Bueno, lo que nos decía recién Martín Ahumada, por ahora no descartan nada, pero no serían de importancia de acuerdo a lo que nos han deslizado. Sofía, me parece importante señalar esto que el Ministerio Público Fiscal, a través de su vocero de prensa, daba a conocer, y es que un comunicado nacional del Ministerio de Seguridad indica que este hombre está trabajando como rastreador, no está autorizado a nivel nacional para realizar estas búsquedas. Más allá de que las distintas familias que lamentablemente están teniendo que atravesar procesos como estos, tengan el deseo y finalmente contraten a esta persona. No tiene autorización a nivel nacional para llevar adelante esta tarea. Estamos hablando del rastreador, cuyo nombre es Marcos Herrero. Es una de las noticias, me parece, importantes, dentro de lo que vos nos estás informando desde el lugar. Y por supuesto...